Es hora de ordenar, al menos lo que queda de mis ideas Va mi cabeza, en bicicleta, creo que me estoy volviendo, puro movimiento Suelto el pelo y voy dejando, que me vuelva viento Va mi cabeza, en bicicleta No importa que haga frío No importa que haya limpio, que vaya yo Que vaya yo No importa nada No importa el amor Creo que me estoy volviendo, puro movimiento Suelto el pelo y voy dejando, que me vuelva viento No importa nada No me moja el agua Te escucho tanto afuera Hoy quiero perderme sola en mi interior Una vida, una vida lenta Creo que me estoy volviendo Puro movimiento Suelto el pelo y voy dejando Que me vuelva viento Soñar despierta Una vida lenta 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 Hermosa canción Lenta